...del Plenario de Trabajadores sobre el Encuentro Nacional de Mujeres que se desarrolló ayer en Rosario. Ustedes saben, aproximadamente 70.000 mujeres se reunieron con una... 8, 9 y 10, con una buena finalidad, pero la verdad que los hechos indican que terminó para el diablo. A la gente de Rosario le molestaron las pintadas sobre los frentes, realmente hicieron un hinchastre, lo mismo que había pasado en Mar del Plata, y después se fueron a la catedral a manifestar su repudio a la iglesia porque está en contra del aborto. Y ahí se desató el demonio, la policía empezó a reprimir, se armó un despelote padre, y resulta que una reunión de mujeres por la no violencia terminó en una situación muy violenta. Es cierto que han aclarado que fue un grupo de mujeres que se excindió, se abrió de la manifestación, se cortó sola, no se pudo controlar esto, claro, 70.000 mujeres, casi imposible, y que la responsabilidad recae sobre, particularmente sobre estas mujeres, que aparentemente pertenecen a sectores de la izquierda. No lo sé. Para eso estamos en diálogo con Vanina Biasi. Hola Vanina, muy buenos días. Roberto Novoa te saluda desde Mar de Ajó. Hola Roberto, te comento que te escucho con bastante dificultad, como entrecortado. Bueno. Pero un poquito pude captar tu presentación. Bueno, más o menos fue eso lo que sucedió, ¿no? Se desarrolló el encuentro, todo normal, hasta que un grupo de mujeres se abrió del resto y provocó todos estos desmanes que finalmente tomaron estado público. No, 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 no pasó eso en absoluto. No, lo que ocurrió fue que hubo una movilización de aproximadamente entre 70.000 y 90.000 personas, y que una vez que había pasado la cabecera de la marcha por la esquina de la catedral, allí había diferencias al respecto de si pasar por la puerta o por la cabecera, por la esquina, un sector donde había mujeres y muchos hombres con las caras tapadas, etc., bla, bla, comenzaron toda una batahola y un enfrentamiento con la policía. Quiero aclarar esto muy bien, porque muchas de las mujeres que participamos de los encuentros, debatimos durante dos días intensos nuestras posiciones y nuestro programa en los talleres, etc., sospechamos firmemente de un acto de provocación. Es muy fácil de montar, digamos, y de esa manera se evitó que el conjunto de la columna que era muy grande, que iba a pasar por la puerta de la catedral, para tener una expresión, como otras veces ha sido, de repudio, no solamente porque la iglesia está en contra del aborto legal, ahora voy a pasar a ese punto, terminaban evitándolo, porque la policía terminó cerrando todo. Hay un periodista de Telam que tiene un balazo, tiene siete balazos de perdigones, uno en la cara, es un hombre de 67 años que hace 20 años, es fotógrafo de Telam en Rosario. Hay un fotógrafo del periódico Prensa Obrera que tiene un balazo de goma en la nuca, el que fue tirado de a tres metros de distancia. Entonces ustedes se imaginan que tenemos fuertes sospechas de que justamente para evitar una manifestación política pacífica como era lo que iba a hacer frente a la catedral, se montó una provocación, algo que es muy habitual entre sectores policiales y sectores de poder cuando quieren evitar este tipo de manifestaciones políticas. Tengo 23 años de militancia, la he visto en muchas oportunidades. Entonces esto es lo que efectivamente pasó acá, hubo un evento masivo, pacífico y político, de debate político, y quiso tergiversarse. Y mirando las declaraciones del arzobispo Eduardo Martín Previas, no me extrañaría que hubieran surgido en ese propio lugar las provocaciones, porque usted se imagina que el arzobispo, no sé si las han podido leer previamente las declaraciones ustedes, pero el arzobispo hizo declaraciones al respecto de que, por ejemplo, una mujer que muestra su desnudez frente a la iglesia es un agravio, ¿no? Y nosotros pusimos en debate el problema de que si eso es un agravio. ¿Un agravio son las tetas de una mujer? ¿O un agravio es que el arzobispo Eduardo Martín esté encubriendo al cura pedófilo, violó chicos, monzón, de Reconquista Santa Fe? Estamos invirtiendo la escala de valores, pareciera ser. El señor Martín es responsable de encubrir curas pedófilos en la provincia de Santa Fe. ¿Y no es el valor de la desnudez de las mujeres como un agravio? No. Vanina, una... ...que violen a los chicos adentro de las iglesias y de las instituciones eclesiásticas. Una sola pregunta, Vanina, ¿por qué este agravio o esto que ustedes dicen han sufrido, que son víctimas de esto en definitiva, no pasó el primer día, no pasó el segundo y no pasó durante todo el tercero, salvo cuando un grupo de personas, hombres y mujeres, según vos me lo planteás, fueron a la catedral? ¿Por qué justo ahí? Porque es el momento en que se manifiesta frente a la catedral. O sea, frente, no solo frente a la catedral, la movilización pasó. Frente al poder político, salió de la gobernación, en la zona de la catedral está también la municipalidad, y pasó por los tribunales. Quiero decir, esto es una movilización que intenta mostrar de alguna manera que hay responsabilidades de parte de instituciones que manejan el poder en esta sociedad sobre lo que viven o vivencian, digamos, diferentes situaciones de violencia de la mujer, que en lo que respecta a la Iglesia Católica no se restringe exclusivamente a su inusitada, digamos, participación y oposición al aborto legal, como si ellos tuvieran que tener alguna participación en un tema de esas características, ¿no?, de institución religiosa. Ya para... Hacia adentro de sus templos, de sus problemáticas. No es solamente eso. Ya para cerrar, Vanina, ya para cerrar. No. Y gracias por atendernos, por permitirnos tu tiempo. Las pintadas, las pintadas en los muros, en los paredones, los grafitis, que tanto fastidió a la gente de Rosario, hay testimonio en las redes sociales, ¿fueron antes de esta agresión o después de la agresión? Mirá, ahí yo estuve mirando un poquito las imágenes, ¿viste?, de las pintadas. Sí. Te comento lo siguiente. Primero quiero decirte lo siguiente. Mi organización, yo soy del plenario de trabajadoras, del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, no tiene esas prácticas. Ustedes no van a ver que nosotros no solemos agarrar, hacer nada con aerosoles, etcétera, bla, bla. No nos parece, digamos, que sea nuestra metodología, es otra. Pero quiero decir lo siguiente. Primero, también inscribo algunas de estas pintadas en el marco de esta provocación que te contaba antes, porque vi algunos mensajes que es absurdo, que surjan de alguna mujer que milita en el campo del movimiento de mujeres. Algunas leyendas que están puestas ahí no son propias de ninguna mujer que milita en el movimiento de mujeres, sino de alguien que es un bruto y que puso cualquier cosa, digamos, con tal de agraviar. Otras, sin lugar a dudas, surgieron de sectores que tienen esas prácticas y eso y que se manifiestan a través de grafitis, etcétera. Digo, 70.000 personas no pueden tener una posición tan homogénea como para poder dominar todo, por igual, y obviamente vandalizar algo, etcétera, no es algo que yo comparta, digamos. Pero al lado de lo que representa la violencia que allí se fue a denunciar y a representar, esto también, de alguna manera, representa una cuestión menor. Estamos hablando de 70.000 mujeres hablando de violencia en el trabajo, de violaciones, de muerte por la clandestinidad del aborto, de violencia obstétrica, de violencia en el sistema de salud. Se imagina, debe decir, por favor, pongamos la escala de valores en su lugar. Está feo. A mí no me gustaría que en la puerta de mi casa me grafiteen la puerta de mi casa, pero realmente la proporcionalidad, digamos, de la queja a veces está inclinada intencionalmente hacia alguno de los hechos para tapar todo lo demás, ¿no? Vanina Biasi, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor Roberto. Hasta luego, buenos días.